cómo estamos amigos y amigas vamos a hablar sobre qué pasó con virgin galáctico que no nos fue muy bien pero quiera o no yo de una otra parte ya medio lo esperaba ahorita vamos a hablar un poquito qué es lo que pasó con virgin galácter para todos los que me están preguntando ante todo de la me gusta el vídeo ayudan increíblemente yo estoy aquí en mi clase de sargento estoy sudando porque quiera o no pues está difícil está difícil pero todo es posible si no lo proponemos entonces siempre 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 ahora qué pasó con virgin galácter bueno antes de eso ya le dieron me gusta el vídeo me ayudan increíblemente aquí aunque esté donde esté ustedes saben que yo siempre trato de tenerlos informados de lo que está pasando ok porque cayó la acción rápidamente el día de hoy bueno anunciaron una vez más un retraso y esto no son buenas noticias ok y esto le puede comenzar a ocasionar más duras a los inversores ok porque eso es así quiera o no pues volvían a retrasar su vuelo para el segundo cuarto esto no son buenas noticias ok porque significa que lo van a retrasar para el segundo cuarto entonces quiera o no eso no le ayuda mucho a la empresa porque estamos hablando que hasta el segundo cuarto del 2023 que ahora no habían dicho que para principios del año y ahora hasta el segundo cuarto esto significa que a mediados del año vamos a estar pues esperando estos vuelos de estos vuelos que principios y que ellos piensan que ya al finales del 2023 ya esté la empresa funcionando completamente ahora el gran problema es que esta empresa por gingalácter pues ha dicho eso desde el 2020 que entró a la bolsa valores entonces quiera o no pues le entra la duda más a los inversores porque retraso tras retraso ahora viendo su hoja de balanzas que la pude ver rápidamente todavía tiene muy buen dinero en efectivo ok y pues lo están invirtiendo en que la empresa siga creciendo quiera o no hicieron esta alianza con boeing y significa que si la empresa está yendo a los pasos para llegar a la comercialización de los vuelos comerciales pero también tenemos que entender que esto afecta mucho a los inversionistas en sus dudas ahora lo que sí es que siempre les he dicho yo que esta empresa cuando yo decidí entrar es porque creo en el futuro y quiera o no por eso es que nunca hay que sobre invertir y si uno invierte que sea dinero que quiera o no uno no vaya a utilizar y eso fue más que todo lo que hice yo invertí mucho dinero que gané el año pasado en lucimos ahora ustedes no habían visto le gané mucho dinero a lucimos y pues yo lo decidí invertir a esta empresa en cual pues este es dinero no lo necesito y por eso siempre nunca sobre inviertan en algo que van a necesitar quiero no yo sabía yo que puede pasar mucho ahora eso quiere decir que yo sí creo en la empresa y me voy a mantener hasta el final pero yo sé que pues pueda venir sus retrasos y pues estas caídas de precios pues yo voy a utilizarla para mejorar mi average price en realidad que sigo mejorando mi average price y quiero mejorar mi average price cada vez que pueda y esto a mí me va a dar más tiempo en realidad que si pienso que la empresa pueda lograr los vuelos comerciales y si veo un gran catalítico cuando esto pase recordemos que eso pasó con lucimos lucimos no despejó y no subió hasta 47 dólares hasta que vino y entregó el automóvil ok después de eso le pasó mucho yo quiero no yo salí de la posición bendiza que mis ganancias y las movidas virgin galactic ok no me fue mal porque quiero no vendí en 47 pero yo espero lo mismo y espero que cuando tengan estos vuelos comerciales la compañía venga y se vaya al cielo pero a veces hay que tener paciencia y la paciencia termina pagando pero por eso siempre analicen y estudien lo que compran o vendan porque lo vean en un vídeo en un curso o lo vean en cualquier lugar siempre analicen y estudien pero yo al final de todo me gusta la empresa me sigue gustando lo único que sí sé que es algo que lo veo para un futuro y esto es así realmente no lo veo y nunca lo he visto como una inversión que sea a corto plazo y siempre lo he dicho yo en realidad que si me vine y mi posición es porque sé que pueda tener un futuro pero realmente hasta que los vuelos comerciales con meses mientras tanto esta empresa va a seguir sufriendo porque esto es así verdad más con las noticias que acabamos de recibir que vuelven a retrasar su vuelo comercial hasta mediados del otro año comenten en la parte de abajo que lo que ustedes piensan como siempre analicen y estudien aquí como siempre les tengo informado lo que está pasando muchas gracias por su apoyo y pues recuérdense cuando regrese voy a estar subiendo más contenido al curso y una sorpresa que voy a estar agregando un tipo de contenido a este curso pero cuando lo haga va a subir de precio entonces ahorita si lo adquiere pues cuando reciba la actualización la reciben no van a equipar más entonces ahí únanse a nuestro curso y en nuestro club y como siempre digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden lograr si se lo proponen y nos estamos viendo en la próxima se me cuida